... Richard, en este tercer día de la novena, quería explicarte que... ...pues que José no se enteró de que María estaba esperando al Mesías. ¡Hala! Y claro, vio que María estaba de buena esperanza. ¡Hala! Y él no sabía nada. ¿Y qué hizo? Sufrió. José sufrió. ¡Hala! Y ¿por qué Dios dejó que...? Dios a veces permite que nosotros suframos. ¿Por qué? Para que le demostremos la conformidad con la voluntad divina y que le queremos de verdad. Incluso cuando cuesta. ¡Hala! Porque claro, si estás facilito, o es eso, fácil, fácil. Pero cuando es difícil, cuando es difícil, es cuando se demuestra el amor. José sufrió, pero después se llevó una gran alegría. ¿Por qué? Sí. Y cuando el ángel le comunicó que él haría de padre del Mesías de Jesús. ¡Hala! ¡Qué alegrón! ¡Qué alegrón! Se fue a buscar a María y los dos empezaron a exultar y a mirarse como solo ellos sabían mirarse. Con el corazón limpio, con el corazón limpio de María y de José. Pero antes sufrió, Richard, cuando toque sufrir, porque Dios lo quiere, conformidad, conformidad con la voluntad divina y alegría. Y no vale quejarse demasiado. A lo mejor un poquito sí, un poquito, un poquito a lo mejor sí, pero no demasiado. No, no, no. Pues hasta otra, hasta otra.